Luego de unas intensas lluvias reportadas en Encarnación, la playa San José superó 6.000 visitas en tan solo dos días, tratándose del sábado y domingo último. Tuvimos bastantes turistas que llegaron a la playa San José a disfrutar plenamente de la playa. ¿Cuánto aproximadamente tener algún número, una estadística, un balance? 3.000 y algo de personas por día llegaron, o sea que los dos días entre sábado y domingo. Porque dice que estos viernes empezó a parar la lluvia y ya empezaron a llegar la gente. Impresionante, entre viernes, sábado y domingo. El domingo y el sábado a las 12 del mediodía ya tuvimos que cerrar las primeras entradas de la playa porque las burbujas ya se llenaron al mediodía. La gente llegaron bastante, llegaron muchos colectivos de otras ciudades, ómnibus, con turistas. Las 5 de la mañana ya llegaron, ya estuvieron esperando para ingresar en la arena porque acá se le registra primero a la gente y después le hacemos pasar en la arena. El del 100%, el 97% son todos turistas de otras ciudades, así Ciudad del Este, tuvimos mucha gente que vinieron de Asunción, Lambaré, Itá, Misiones, Santa Rita, todas esas ciudades que vinieron este fin de semana en la playa de San José. Entonces se nota que hay una esperanza de que se va a continuar con este número de personas aparentemente en el último tramo del verano. Así es, esperamos, o sea que también si el tiempo ayuda, creo que este fin de semana va a ser la misma cosa, que van a llegar muchos turistas. Uno luego porque es una semana especial, día de los enamorados y acá nosotros también vamos a tener eventos para los enamorados en la playa. Y calculo yo que si el tiempo está lindo, quizás tengamos más personas. Se espera poder seguir recibiendo a compatriotas de todos los puntos del país durante el último tramo del verano, demostrando con éxito la eficacia del protocolo sanitario por el que estuvieron trabajando durante meses.